Y saludamos al profesor Ramiro Esclavilla Luis, allá en Tiltepeno, Oaxaca Tiene Madonna que a todos nos alborota Madonna, dame la dona, Madonna que yo la quiero Madonna, dame la dona, que llevas en el pelo Madonna, dame la dona, Madonna que yo la quiero Madonna, dame la dona, que llevas en el pelo Y los saludos son a del amigo Juan Reyes Colmenares En la purificadora el maluco de San Gabriel y Tepe De sus amigos de Charete Show y Suseta Madonna tiene una dona que ha comprado allá en la plaza Combina con su vestido porque es de color naranja Madonna es una chamaca que nació para gozarla Porque ella de baile, baile, disfrutándose la pasa Madonna con esa dona es la envidia de las chavas No sé que tiene Madonna que a todos nos alborota Madonna, dame la dona, Madonna que yo la quiero Madonna, dame la dona, que llevas en el pelo Madonna, dame la dona, Madonna que yo la quiero Madonna, dame la dona, que llevas en el pelo Amigo Martín, Martín de Cozoa TV Gracias por tu apoyo mi hermano Y hay que venir desde allá, he cansado, he cansado Madonna, dame la dona, Madonna que yo la quiero Madonna, dame la dona, que llevas en el pelo Madonna, dame la dona, que llevas en el pelo Hola pues Frank y Luna Ja, ja, ja Y su mene T favorite Música Y sus mene